Todo parecía ir a la baja, los casos de COVID, pero no fue así. 4,442 casos en un solo día. Cintia Vanegas tiene la información. Adelante, Cintia. Así es, Luis Carlos, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Como bien señalan, pues las cifras continúan muy preocupantes. Decimos esto porque pues ayer eran poco más de 3,000 e incluso antier. El día más crítico, hay que recordar, fue hace tres días donde se registraban alrededor de 4,697 casos. Esto nos impactó a todos, preocupó el 8 de enero, pero ya después bajó las cifras a 3,648, luego a 3,069 ayer. Y dijimos, pues vamos a la baja, pero nada. El día de hoy amanece con 4,442. De nueva cuenta, pues una cifra muy alta. Estos contagios, hay que señalar, se registran en las últimas 24 horas y también las defunciones. Habíamos estado reportando 3, 4 personas sin vida y hoy la cifra se eleva hasta 9. No hay que verlo como un número, sino como familias que realmente están padeciendo la pérdida de un ser querido a causa de COVID-19. Entre ellas hay una persona que no tenía ningún tipo de comorbilidad, que se encontraba pues aparentemente sana. Y que decimos, en las últimas horas, pues también perdió la vida debido a esta situación. También otro de los puntos que preocupa es las personas que están hospitalizadas. Ha superado ya los 400. El día de hoy se reportan 402 personas en el hospital. Ayer la cifra era poco más de 300. Entonces también se está elevando la gente que tiene, se está elevando el número de personas que tienen que ingresar al hospital. Y también las personas delicadas, es decir, que están con algún aparato apoyados para poder respirar, que en este caso son 58. No se trata de alarmar con esta cifra, sino de informar y prevenir, sobre todo para que la gente vea que cuando parece que vamos a mejorar, la cosa de nueva cuenta incrementa. Y esto da un total ya de 327 mil 938 casos y más de 15 mil 45 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Así se reporta la última cifra dada a conocer por la Secretaría de Salud, Luis Carlos. Gracias, Cintia Banega.